Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, yo estoy bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Excelente, me alegro. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorpora a sus compañeros, ¿verdad? No, sin antes preguntarles cómo el estualler con la tarea, la terminaron, no la terminaron, ¿cómo estuvo ahí? La tarea, prácticamente aquí la terminamos, ¿verdad? Solamente hicieron falta quizás algunos detallitos. ¿María? Sí, yo no la pude terminar. De hecho, no la he podido terminar todavía, pero me hizo falta... Solo rellenar los datos, porque algunos datos no los había puesto, los de la venta. Pero las fórmulas sí las dejé puestas. Vale, entonces ahí solamente va a ingresar los datos usted y automáticamente le tiene que dar el sueldo neto, ¿verdad? Para finalizar lo que sería el ejercicio. Sí. 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 Muy bien, vamos a esperar ahí a que los compañeros se vayan conectando. Por ahí ya me les mandaron el mensaje para que ingresen. Quiero saber quiénes ya iniciaron en la plataforma, ¿ya pudieron ingresar? Yo puedo ingresar, pero en el laboratorio yo no lo he hecho todavía. Ok, hay que hacerlo porque creo que solamente son tres los de esta semana. Vamos a revisar. Ok. ¿Quién más? Yo logré ingresar y lo hice, pero solo hice uno. Entendí que solo es uno por semana, ¿verdad? No, 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 en este caso creo, no me equivoco, son tres los de esta semana, ¿ok? Entonces, las primeras dos clases abren el primer en el laboratorio. Ya con lo de hoy abren el segundo laboratorio y el viernes el tercer laboratorio. Y terminamos. Ah, ok. ¿Ok? Muy bien. Ah, ok, ok. Pero ya lo voy a enseñar, me voy a tomar unos diez minutitos para explicarles, pero lo que quiero saber es que todos ya pudieron ingresar a la plataforma con su usuario y contraseño. Yo sí ya pude. Sí, ya pude. Profesor. Ok, Mariel, Walter, Josie, ya pudieron. ¿Los demás? Yo también, yo. Ok, excelente. Jamie, muy bien. Carolina. Yo entiendo ahora, voy a entrar. Ok, necesito que el viernes los laboratorios de toda esta semana tienen que estar contestados y con el ochenta o más por ciento de nota. Ya les voy a explicar un poco, como les digo. Vamos a ver la teoría del día de hoy, el tema, perdón, del día de hoy, y luego les explico. Me voy a tomar unos diez minutitos ahí, porque esto ya lo tendrían que saber ustedes. Juan, ¿cuál pudo ingresar a la plataforma? Sí, sí, buenas tardes. Ya lo hice. Buenas tardes. Creo que el... Excelente. José Alfredo, Andy. Ah, perdón, Andy. Buenas tardes, sí, ya pude ingresar. Y de hecho, el día de ayer hice el laboratorio. Ok, Vanessa Storfford. Hola, buenas tardes. ¿Ya pude ingresar a la plataforma? No, fíjense que justamente estaba hablando con Jonathan, que también es de la misma empresa donde yo trabajo, que él ya pudo ingresar y yo no he podido todavía. Ok, le comenté de que tenían que escribir al chat, no sé si Andy Ramos está conectado, que nos pueda ayudar con Vanessa Sorto, con el inconveniente que tiene para ingresar a la plataforma de inglés corporativo. Andy, ¿se encuentra por acá? ¿Pero usted, Vanessa, recibió su correo con los datos de acceso y todo? Sí, lo que sucede es que cuando yo me registro y me dice, o sea, cuando termino el registro, me dice que ya estoy registrada. Y cuando quiero ingresar a la plataforma, me dice que el correo no es válido. Entonces, no sé qué enlace, no está haciendo bien mi correo para que me permita ingresar. Ok, por ahí está Andy Ramos, creo que le va a escribir en privado para verificar ahí, está pendiente de su WhatsApp, ¿verdad? Gracias Andy, muy amado. Muy bien, veamos quién me falta. Ya todos, ¿verdad? Me contestaron, creo. Oscar, Armando, ¿ya puede ingresar a la plataforma? Está iniciando todavía sesión. Ok, muy bien, vamos a esperar. Bueno, vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Con la clase del día de hoy. Vamos a ver. Bueno, nuestra ruta de aprendizaje, ustedes ya más o menos ya se la están, ya la están conociendo, ¿verdad? El inicio, la conexión e inspiración a través del objetivo y tema. Vamos a profundizar y reflexionar la teoría. Vamos a practicar y retroalimentar con casos prácticos. Un momento de compartir y proyección con preguntas, respuestas, si es posible. Y la finalización de la sesión. El tema de hoy es formatos propios y personalizados, ¿ok? Para esto vamos a hacer uso de la plataforma y por esa razón es que les estaba preguntando si habían podido iniciar sesión dentro de la plataforma. Porque vamos a tener una actividad en donde ustedes van a hacer algo que está en un manual y ustedes tienen que acceder a ello. ¿Quiénes de los que ya están acá y pudieron entrar a la plataforma? ¿Ya vieron el manual? ¿Que lo pueden descargar, por cierto, de su plataforma? ¿No? Nadie. Ah, pues los que han entrado todavía no lo han visto. Y les voy a comentar que también tienen un recurso muy valioso, que son una serie de videos de los temas que vemos, que van a ver ustedes en todo este curso. Y ya están preparados, inclusive hasta con archivos de Excel, para que usted practique, ¿sí? Ya les voy a enseñar para que ustedes avancen. Y la próxima semana, espero estemos listos, ¿verdad? Porque voy a cambiar la temática, ya no voy a dar mucho yo teoría, sino que usted me va a venir a explicar a mí lo que está en los videos y en la teoría de la plataforma. Porque se trata de eso, realmente yo no tendría que dar esta presentación, sino que la idea acá es que usted vea la teoría en la plataforma, vea el video en la plataforma, vea los videos adicionales que están por ahí, y cuando vengamos acá, sea un ir y venir de preguntas, de respuestas, de ejercicios, de demostraciones, ¿verdad? Pero, este, yo he tomado a bien esto porque siempre veo de que la mayoría no tiene tiempo, no les queda espacio, ¿verdad? Por eso me tomo un tiempo de la hora para dar esta teoría. Y en base a eso me voy a una práctica demostrativa y luego para que ustedes trabajen conmigo. Ok, Oscar, no nos escucha entonces. Está conectando, Oscar. Permítame que ahí tenemos problemas con Oscar, no sé si será. Todos me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Si no le vamos a pedir que se salga y que vuelva a ingresar, a veces suele darse este problema con, eh, con algunas, con algunos equipos por el, los drivers, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado. Muy bien, el objetivo de la clase de hoy es aplicar diversos formatos, tanto los ya establecidos de Excel, como los personalizados por el participante mediante el proceso correspondiente. Eh, con ustedes hicimos, ah, no, 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 con ustedes no hice el de moneda MX, ¿verdad que no lo hice con ustedes? ¿O sí? ¿Mariel? No, no recuerdo. Ok, entonces, yo voy a hacer eso ahora y, este, para que ustedes vean, eh, la parte personalizada. En eso sí tienen, les voy a dejar de tarea que investiguen un poco sobre los formatos personalizados. Buenas tardes. Hola, Oscar, hoy sí nos escucha, ¿verdad? Hola, ya puedo, ya escucho. Ok, excelente. Mira, usted ya pudo ingresar a la plataforma de inglés corporativo. Sí, sí, ya. De hecho, hice la evaluación, la primera. Excelente, muy bien. Recordémonos que hasta el viernes tienen para entregar los tres laboratorios de esta semana, ¿oy? Sí, tienen. Vale, seguimos entonces. Entonces, lo que les estaba mencionando con respecto a eso es de que hay un sinfín de procesos aplicables en la parte de la personalización. Yo solamente les voy a enseñar dos ejemplos nada más. Uno que está en el manual y el otro que lo voy a hacer yo acá en la demostración. ¿Sí? Bien, seguimos. Vamos a ver, los formatos son la apariencia que le, digamoslo así, que toman las celdas, ¿sí? Y es el modo en el que Excel interpreta los diferentes datos que introducimos a las hojas de cálculo. Por eso se le denominan formatos de celda. Bueno, entonces, vamos a ver unos cuantos formatos de celda, aunque ustedes ya algunos ya los conocen, ¿sí? Veamos el primero. Formato numérico por omisión. Escuchemos bien. Cuando tenemos celdas con números, ya sean datos ingresados por nosotros o resultados por fórmulas, el formato aplicado por omisión siempre va a ser general. Oiga bien. En este caso, los separadores de miles no se van a ver. Es decir, si, permítame. Si no me dijeron que no estaba compartiendo pantalla, mis disculpas. ¿Hoy sí ven la pantalla? ¿Sí? Ok, gracias. Cuando hablamos de miles, es cuando, por ejemplo, yo pongo cien, novecientos, por ejemplo. Cuando usted pone esta cantidad, ¿sí? O la ponemos así de forma entera. ¿Cuántos leemos ahí? Dimele esta cantidad. Sí, en mil novecientos sería. Exacto. Entonces, ese es el, 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 por omisión de la celda cuando nosotros ingresamos ese número a Excel. Entonces, cuando le damos otro tipo de formato, entonces es cuando nos puede aparecer algo así. Y ahí se lee mucho mejor, cien, mil novecientos, miren. ¿Se lee mejor en el de arriba o en el que tengo seleccionado? Seleccionado. Correcto. Correcto. Entonces, ahí nosotros podemos hacer una lectura de números mucho mejor. Además, como les decía, en el de arriba no se muestran los decimales. En cambio, en el de abajo, ya con un formato definido, podremos obtener dígitos después del, perdón, números después del punto. Sí, entonces, recordemos, el formato, el formato por omisión, perdón, de las celdas es general. ¿Ok? Todas tienen general, a excepción de cuando nosotros ya les aplicamos un formato de predeterminado o determinado. Ahora, ¿cómo se aplica un formato numérico y cualquier formato? Para aplicar formatos numéricos y de cualquier otro tipo de formato, dice acá, debemos seleccionar la celda o el rango de celda que va a contener o que tiene ya datos. Y luego, sin deshacer la selección, podemos elegir alguna de las siguientes alternativas. Vamos a ver. La primera alternativa sería el formato de tipo número. O sea, que los valores de las celdas o el contenido de las celdas va a ser de tipo numérico. ¿Sí? Si no, podría ser de tipo moneda. Si no, de tipo contabilidad. Si no, podría ser fecha y hora. Ya llevo cinco. Fracción, porcentual y estel personalizado. Y hay otros dos por ahí que no me recuerdo muy bien ahorita. Entonces, se encuentran en el grupo número en la ficha inicio. ¿Sí? Y también, al hacer clic derecho sobre las celdas, podemos ver una minibarra. ¿Vean? Y aquí tenemos algunos, ¿sí? Algunos formatos. ¿Bien? Aquí donde está el billetito, no sé si lo alcanzarán a ver. Este que está acá. Al darle clic a la flechita que tiene acá, miren. Nosotros desplegamos una serie de opciones. Y vamos a encontrar moneda, contabilidad y otros. Luego el signo de porcentual nos ayudaría prácticamente a darle un formato de porciento. A cada, a los números que van a estar dentro de las celdas que nosotros seleccionamos. Muy bien. Acá está el formato número. Miren, estos son todos los formatos que tenemos acá a disposición. Veamos. Tenemos el formato del tipo moneda. En él podemos nosotros seleccionar el número de decimales que queremos después del punto. Si queremos que el separador sea el punto o la coma. Aquí lo decidimos. ¿Sí? Y aquí me da una vista previa de los números negativos. Sea lo que nosotros vamos a poner. Si el número es negativo, lo va a poner en rojo. Si el número es positivo, lo va a poner en negro para este caso. Tenemos el formato moneda. El de contabilidad. Fecha y hora. Porcentaje. Fracción. Está científica. El de texto. El especial. Y el de personalizada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Estas son las diferentes categorías que tenemos con respecto a los diferentes formatos de la escena. Entonces, la parte del número, como les mencionaba, aquí me da una lista previa de cómo quedaría. Si le ponemos dos cifras decimales o dos posiciones. Si va a usar el separador de punto en lugar del de coma. Aquí lo cambiamos. ¿Verdad? Y cómo se verían los números negativos. ¿Vean? ¿Sí? Entonces, aquí usted escoge cómo es la representación numérica que usted quiere para su libro de Excel. ¿Ok? Ahora bien, para el de moneda y el de contabilidad son parecidos. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál es la diferencia. O si gustan, se los comparto. El de... Ahorita les digo. Muy bien. Por acá tengo un artículo que dice lo siguiente. Miren. Dice. Cuando seleccionamos algún rango de valores, dice por acá, colocamos el rango de contabilidad. Fíjese bien. El de moneda le pone el signo de dólar a los números. Y el de contabilidad también, solamente que él los ordena casi, digámoslo, en el límite derecho, o perdón, izquierdo, de la celda. ¿Sí? Entonces, la diferencia es que la opción contabilidad, ¿sí? El símbolo de R está alineado a la izquierda, mientras que los valores están a la derecha. Mientras que el formato moneda, el signo de dólar está cercano a los valores y ambos están alineados a la derecha. Por acá les comparto una captura para que ustedes vean. Eso se lo voy a mandar al WhatsApp. ¿Sí? Veamos. Veamos el grupo G. Ustedes son el grupo G. G9. ¿Sí? Revisen el chat, por favor, y ahí les va a caer una imagen. Donde ustedes van a ver contabilidad del lado izquierdo y moneda del lado derecho. ¿Se dice? Ahora, otra cosa que una característica también importante es lo siguiente. Cuando usted pone ceros en las celdas, el modo de contabilidad pone un guión, a veces pone el signo de dólar y a veces pone solamente el guión. Pero en el de moneda le pone el signo de dólar y pone 0.00. Entonces, esa es otra característica que podemos ver entre las dos formas de formato de contabilidad y el formato de moneda. Ahí les mando el otro cuadrito para que ustedes vean. En la columna del medio dice, perdón, en la columna del medio dice contabilidad y en la columna del T dice moneda. Ahí vean la diferencia. Ok. Seguimos. Ahora aquí tenemos el de fecha, el de porcentaje y la personalizada. Son las que más vamos a mencionar. El de porcentaje ya más o menos, ¿verdad? Nosotros tenemos números, aplicamos formato porcentual y le acompaña el signo de... En el caso de fecha y hora, pues obviamente nosotros ponemos una fecha en un formato, pero ya Excel le puede poner otros habitamentos, igual que la hora. Y en el personalizada es lo que les mencionaba yo, que es lo que van a hacer ustedes en la práctica. Aquí es donde está lo que les mencionaba. Miren, práctica, páginas de la 22, 23 y 24. Ahora, pero ¿dónde está este manual? Quiero que por favor ingresen a online.inglescorporativo.net, por favor. Y entren a su aula virtual, ¿viste? ¿Me confirman cuando estén los que se puedan conectar ahí, por favor? Ya estoy conectado, por favor. Ok, excelente. Muy bien. Yo también, ya estoy conectado. Ok, gracias Mariel. ¿Los demás? ¿Rosano? ¿Laylee? ¿Iris? Ah, todavía no, verdad. Bueno, se fija Iris y después cuando le ayuden ahí a ingresar, me confirma de que ya ingresó. Oye, por favor. Bueno, miren, acá están los temas de cada semana, miren. Pero en la parte de arriba tenemos una barra de opciones. Estas no las tienen ustedes, ¿ok? El progreso es el espacio que ustedes tendrán para saber cómo van como estudiantes. Aquí están los laboratorios. Miren, la primera semana solo tiene tres laboratorios. Y la segunda tiene también tres laboratorios. Luego está el examen de medio curso, que retoma los seis laboratorios anteriores. Luego en la tercera semana tienen tres laboratorios. Y en la cuarta semana tres laboratorios. Y por último el examen final, que toma los últimos seis laboratorios de las últimas dos semanas. ¿Ok? Aquí van a ir viendo cómo una barrita crece, miren. Más o menos como que si fuera un gráfico de barras, les va a ir apareciendo. Y tiene que ser así, miren. La mayoría de las barritas que ustedes tienen que ir coleccionando en las diferentes semanas, tienen que ir arriba de esta línea que acabo, que están viendo ustedes aquí que dice PAS 80%. Tienen que estar más grandes que esas. Si no, no les va a salir el diploma. Estas cuatro promedian esta que está aquí, miren. Esta siguiente gráfica sería la del examen de medio curso. Esta sería la del examen final. Y esta sería mostrando el porcentaje de todas las semanas del examen de medio curso y del examen final. En esta no se vayan a preocupar si la llevan a la mitad o por aquí o por aquí, ¿verdad? Cuando vayan ustedes viendo el estatus, ¿verdad? Porque hasta que ustedes hayan terminado todo, van a ver. Si se pasó del ochenta por ciento, enhorabuena les va a salir el diploma. Pero si no lo tienen, si lo tienen por debajo, entonces ahí hay que ir a revisar los laboratorios hasta tener la nota deseada. ¿Estamos? ¿Se comprendió esto? Vaya, rápidamente. ¿Dígame? Sí, se comprende. Gracias. En fechas, ahí no sé, creo que no les va a aparecer a ustedes. Discusión. No me recuerdo si les aparece a ustedes. Hola, aparece. ¿Hola? Como foro aparece. Ah, ok, está bien. Información del curso, ¿no les aparece o sí? No, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, aparece. Aparece. Ah, vaya, entonces aquí está el ID, el enlace a Zoom, ¿verdad? La contraseña y el ID, por si lo hacen en web. Aquí está nuestra orden de inicio, la fecha de inicio, el nombre, el nombre del facilitador y el enlace al grupo de WhatsApp, ¿miren? Material de apoyo, aquí está, porque ahí es lo que les mencionaba. En material de apoyo, ustedes van a encontrar la sección 1 y van a encontrar videos, conceptos básicos en torno al trabajo. Aquí hay una planilla para que lo trabaje. Navegación de Excel, lo vimos ayer, hoy estamos viendo este, miren. Aquí está un archivo para que lo descarguen. Y mañana vamos a ver este tema y aquí está el archivo de mañana, miren. ¿Sí? Y ahí está la semana 2, sección 2, ahí están los videos. Semana 3, ahí están los videos, los archivos y videos. Y semana 4, y ahí están los videos, miren. ¿Sí? Estamos. Esto es el material de apoyo, miren. Y luego tiene que estar el manual del estudiante. Ya lo vieron. El manual del estudiante, para descargar el manual, tiene que venirse este ícono. Cuando ya les cargue, tiene que venirse este ícono, miren. Tienen que esperar a que les cargue esta barrita. Esperemos a que cargue. Y todo lo que yo estoy dando de la teoría está ahí, miren. ¿Sí? Ahora, miren, le pueden dar clic acá. Y se descargue el manual, miren. Pueden descargarlo, por favor. Alguien que lo descargue. O descarguenlo a los que están conectados. Y ahora abren el manual, miren. ¿Me avisan cuando ya estén todos en el manual? Ya. Muy bien. Entonces, ahora, miren. Necesito que se vayan al índice. Y en el índice, aquí está el tema. No sé si hice mal. Lo mandé al grupo de WhatsApp para que no puedan entrar a la plataforma. Excelente. Muchas gracias. Miren. Bajan al índice. Y le dan clic al tema 4, miren. Formatos propios y personalizados de Excel. Y le dan un clic. ¿Vean? Y ya los trajo al tema, miren. ¿Sí? Aquí está la teoría del, del, de la clase. Miren. Y el que nos interesa, está aquí en la página 22. Creación de formatos personalizados. Primero lo voy a hacer. Voy a hacer el que yo les dije. Y luego ustedes van a trabajar ese. Esta va a ser la tarea, ¿ok? ¿Estamos? Abra su libro de Excel, por favor. Con el que están trabajando. Esta semana. Semana 1. Abrimos acá y ponemos ejercicio 4. Le vamos a poner ejercicio 4, pero vamos a practicar algo primero, ¿ok? ¿Sí? Quiero que, por favor, me sigan. ¿Sí? Bueno. Sol happened lo que es posible. Bien. 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 ¿Lo vamos haciendo? Sí, correcto. Gracias. 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 Bueno, muy bien, hagamos esto, por favor. Gracias. Esto es una demostración, no es... Lo estamos haciendo ahí en el ejercicio 4, pero después lo vamos a borrar. Por eso no le vamos a hacer mayor cosa a esto, ¿ok? Me avisan cuando lo tengan ya finalizado, ¿ok? Gracias. 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 Dale, pero sin el cero de delante. No importa, sí, déjame. No importa, ok. ¿Y la fecha de María? ¿Qué fecha es? Disculpe. Me parece como un número digital. Sí, 45, 6, 7, 8. Gracias. Juan, ya tiene listo, ok, excelente. ¿Abigail, ya terminó? Sí, listo. Walter, muy bien. Ok, Mariel, Elaine, listo. Bueno, voy a explicar rápidamente lo que acabamos de decir. En esta tablita vamos a aplicarle algunos elementos del formato número, ¿sí? Y la última columna va a ser para el personalizado y lo vamos a hacer celda por celda, ¿sí? Veamos. Por ejemplo, si ustedes se aplican y selecciono los nombres, solo los nombres, signos encabezados, no me tomen ahí. Los encabezados solamente lo van a elegir para que verifiquemos el tipo de valor que tenemos ahí. Si yo selecciono todos los nombres, ¿qué me dice aquí en número? ¿De qué tipo son estos? ¿Me dice que son de tipo? ¿De qué tipo de valor que son? Correcto. ¿Y estos? Ah, general. ¿Y estos? Igual. ¿Y estos? General. Ahora estos. General. Me sigue diciendo general. ¿Y acá? General. Pero acá hay un cambio, miren. Es de tipo. Fecha. Solo que el último dice general, miren. ¿Ven? Aquí es personal. Me tomó como personalizada, miren. ¿Sí? Pero seleccionarlas todas, ¿ven? Y aquí, general, miren. Ahora, vamos a cambiarle. Ok, yo sí. ¿Sí? Ahora veamos lo siguiente. Los textos van a quedar siempre en formato general. Ok. ¿Estamos? ¿Se quedó claro con eso? Entonces, ven. Estos todos quedan en formato general. Y le voy a poner esta etiqueta para ya no tocarlos. Miren. Ahora, voy con edad. Edad. Edad no es, no debe ser general. ¿Qué debe ser? Debe ser de tipo. Número. Miren. Le voy a dar un clic. Pero me le puso estos ceros. Entonces, me puso un número. ¿Verdad? Entonces, yo quiero quitarle esos ceros. Aquí le digo, miren. Posiciones decimales. Cero. Miren. ¿Dónde salió esta ventanita? De esta flechita de aquí abajo. Miren. Ya la vieron. Y le voy a aceptar. Miren. Y me pone los valores. Números. Pero enteros. ¿Te fijaron? Sí. Preguntas. ¿Te fijaron? ¿Verdad? Ok, María. Sí, sí. Ok. Bueno. Entonces, edad ya tiene su formato. Ya no lo toco. Miren. Ahora. Sueldo. Estas tres pueden ser más. Me está diciendo que es sueldo. Ah. Entonces, el profe dijo de que están en formato general. Hay que pasarles. Hay que cambiarles el formato a tipo moneda. Miren. O. Si usted gusta. Puede usar el de tipo contabilidad. Miren. Sí. Y le ponemos bueno porque ya tiene su formato como es. Ok. Ahora. Puse comisión por acá en formatos decimales. ¿Sí? Aquí, sencillamente, la comisión en porcentual ya no es que no va a ser general. Debe de ser porcentual. Miren. ¿Ven? Y como todos son enteros, le vengo a quitar aquí, le doy un clic y le digo, posiciones decimales. Cero. Miren. Y aceptar. ¿Ven? Inclusive le voy a dar al centro y le voy a poner bueno. Miren. ¿Sí? ¿Quiénes van hasta ahí conmigo? Levanten la mano. Ok. Excelente. Iris, se me ha quedado. ¿Hola? Sí, se me ha quedado. No, pero si se ha quedado, dígame en cuál se ha quedado para repetir. En la hora voy ahorita. Ah, entonces. Ah, digital no está ahorita todavía. No, no. Es que le quería cambiar el formato porque no me tiene cuatro números. Ajá. Ahora, ahorita que llegué yo ahí, se lo enseño también. Vamos con esto. Fracción, miren. Cambiamos aquí y buscamos fracción. Miren. Qué bonito, ¿verdad? Lo vamos a centrar y también le vamos a poner esto para que vean que ya lo terminamos. ¿Sí? Le vamos a poner borde porque para que se mire más o menos regular. Vamos con las fechas de acá. Aquí es donde está un detalle. La primera ya tiene el formato fecha, miren. ¿Hola? La segunda también ya tiene el formato fecha, pero la tercera tiene el formato general, pero es una fecha. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Qué fecha es? Es una fecha futura. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Le doy clic acá y le digo fecha, miren. Aquí. Es el 21 de enero del 2025. Que dentro de dos años vamos a llegar. Primero día. ¿Sí? Profe, ¿y un número puede ser una fecha? Claro que sí. ¿Yo sí? Pregúntame. No, todo bien. Súper bien. ¿Ay, cómo levantó la mano? Ah, que como dijo que levantaron la mano. Me equivoqué, queréis. Ok. Gracias. Entonces, le ponen formato de fecha, pero aquí me voy a esconder un poquito. Voy a alargar esto, miren. Y vean lo siguiente. Voy a seleccionar nuevamente. Si usted se viene para acá y como ya tiene el formato de fecha, Excel le permite a usted escoger un formato de fecha, ¿sí? Miren, este es el que ya tiene por defecto, ¿sí? Podemos ponerle a la completa o ponerle los ceros cuando no son mayores de nueve. Miren, por ejemplo, este completa, miren. Y ya no anda poniéndose jueves, tanto del tanto por el tanto, ¿verdad? Solo pone el día, mes y año separado por fleca y ya tiene la fecha. Miren acá. O si quieren, vean, pueden poner con guiones y el mes primero, miren. Aquí el mes es primero. Aquí es mes, día y año, ¿sí? Pero me gusta más en este formato, miren. Sí, y aquí tiene varias opciones. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, si quiere poner primero el año, luego el, creo que era el mes, y luego el día, miren. Va a depender de las necesidades que usted tenga, miren. Le vamos a poner aquí, bueno. Sí. Vamos con la hora. Lo mismo sucede con la hora. Miren, en el caso aquí, vamos a seleccionar. Me voy a venir aquí y le voy a dar hora, miren. Sí. Sí. Vean, me agregó los segundos, minutos, horas y minutos, ¿sí? Pero también lo puedo personalizar, miren. Le voy a dar, esto está acá. Clic. Y aquí le puedo decir, miren, PM o en un formato militar, miren. Vean. Aquí decía 23, 18. Y ahora me lo cambió con PM, miren, me le puso las 11 y 18, PM. Miren. Sí. Y lo vamos a dejar así, miren, para que quede bien bonito, ¿eh? Preguntas acá con los formatos. Me falta el último ahorita, el personalizado. No hay preguntas. ¿Puede repetir el de la hora? Es que fíjense que a mí me da, tenía nueve, pero se me pasa a cero. Bueno, vaya, cuando ustedes escriben para una hora, tienen que escribir cero, por ejemplo, 11 2.00, miren. Ajá. ¿Ok? Cuando hace eso, usted le cambia el formato. Formato hora, miren. Ah, ok. Si yo le pongo, por ejemplo, 23, no, voy a poner 2109, miren, me vengo aquí, personalizada, hora, y ya me le pone. Y si lo quiero así como lo tenía acá, me vengo acá a la flechita y le pongo este de acá, miren. ¿Ven? Ok. Las nueve por nueve, miren. Las once con cero, a él. Intenten, por favor. Ahora sí. Ok. Sí, ahora sí. Muy bien, ¿y los demás? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Dígame, Leili. Ah, ok. Vamos con el último. Este es el personalizado. Y después ustedes, si quieren, dejan dos líneas y empiezan en ver lo que está en el libro, en la hoja de cálculo, perdón, en el manual. Ya les explico. Vean en el personalizado. Voy a seleccionar el primero nada más. Es decir, que está en formato general, yo le voy a poner formato contabilidad, pero yo quiero expresarlo en dólares de Estados Unidos, es decir, USD, ¿sí? Entonces, vean lo que voy a hacer, le voy a dar clic acá, está en contabilidad, ¿sí? Le voy a cambiar el símbolo a de Estados Unidos. Eso no le voy a hacer mucho, pero me voy a ir, fíjense bien, ya me pasé de aquí, de contabilidad, me voy a pasar ahora a personalizada, miren, y me voy a venir al inicio de todo lo que aparece ahí. Ustedes no vayan a modificar nada de lo que aparece ahí. Lo único que vamos a hacer es esto, miren, entre comillas, dobles, le vamos a poner USD y cerramos comillas, miren, ¿sí? Y ahora le damos aceptar. Miren lo que pasó. Lo vuelvo a poner. Miren, solo que cuando lo vuelvo a llamar en el personalizado, ya no aparece, miren, ¿sí? Ah, aquí está, miren, vean, ya lo guardó, miren. Le voy a mandar toda la orden en el chat de Zoom para que ustedes vean. ¿Sí? ¿Les cayó? ¿Qué es lo único que ustedes van a agregar de todo eso? Solamente esta orden, miren. Lo último que les acabo de mandar. ¿Sí? Me pregunta, háganlo y me dicen a quién le funcionó. Tiene que caerle así, miren. Muy bien, Walter. Ahora vamos a hacer lo mismo con el 21, pero pesos mexicanos. Miren. Volvemos a seleccionar contabilidad. Otra vez esta flechita. Volvemos aquí. Le equivocamos. México, miren. Español, México. Y estando aquí le damos personalizado. Venimos acá y nos venimos al inicio. Comía dobles. Creo que es M, M, X. Creo que, creo que es de ellos, ¿verdad que sí? O es M, M, X. No sé si es M, X, N, pero no estoy segura. Bueno, lo vamos a dejar como M, N, X. Para el ejemplo, nada más. Y miren, lo vamos a aceptar. ¿Ven? Miren. ¿Sí? Vamos a salir de la duda. Ah, es que ellos usan pesos. Ajá. Ah, pues es M, X, N. Hagamos el cambio. Hagamos el cambio. M, X, N. Miren. Volvemos aquí. Seleccionamos. Personalizada. Seleccionamos aquí. Esta la voy a eliminar. Le vuelvo a dar. Para que quede normal. Volvemos a darle, miren. Volvemos a cambiarlo a mexicano. Y aquí le ponemos, comillas dobles, M, X, N. Le dijimos, ¿verdad? Cerramos paréntesis. Cerramos comillas, perdón. Y le damos a aceptar. Ir. Y vamos a aplicar este mismo formato. Al último. Miren. Le damos a copiar formato. Y ve. Copiamos formato bien fácil. Y terminó nuestra práctica. Nuestra demostración acá. ¿Preguntas? Sí, una pregunta. Si esto, por ejemplo, estoy haciendo un cálculo. Y yo no pudiera hacer la fórmula. Y lo digito. ¿Verdad que me puede afectar al final una matemática? ¿En cuál? Un ejemplo que, por decirle en comisión, en vez de que yo le pusiera el formato, yo lo digito porque no supe cómo hacerlo. Vengo yo y digito 20 con el signo de porcentaje. Y si quiero hacer al final un cálculo, ¿verdad que sí puede afectar el resultado? No. No. Mira. Ok. Yo voy a poner 25%. Mira. Regreso a la celda y Excel ya me entiende. Como le puse el porcentaje, me entiende que es, le puse el signo de porciento y él me entiende que es porcentaje. ¿Verdad? Si yo le pongo signo de dólar a algo y le pongo 500, por ejemplo, Excel ya entiende que es moneda. En algunos casos, en algunos formatos, funcionan, ¿sí? Estamos. No en todos los casos, pero sí, en algunos casos, sí funciona. Mira, y si yo quiero multiplicar ese 500 por el 25%, que yo los escribí, mira, sí funciona. Se lo debería de captar siempre, por decirlo así. Exacto. Hay que tener cuidado nada más de que nosotros le pusimos el formato adecuado. Eso sí. ¿Ok? Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí por debajo de dos líneas van a hacer este ejercicio. Miren. Empieza aquí donde dice crear formatos personalizados. ¿Sí? En el paso a paso siguiente, vamos a crear un formato numérico que exprese kilogramos con separadores de millar y dos dígitos decimales. Aunque sean cero, dice. Los valores negativos deberán aparecer con el signo menos y en rojo, dice. Si el valor es cero, se mostrará solo cero, sin kilogramos. Y en caso de ingresar texto, se mostrará datos no admitidos. Y si hay algo complicado. ¿Verdad? Pero no. Vaya haciéndolo paso a paso. Primero, va a comenzar haciendo esta tablita. Miren. Vean. Ponen la fecha en el D. Aquí dice D1. ¿Sí? Pero ustedes lo pueden poner en el D8. ¿Sí? Y seguir en el. En la fila 9. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, una vez que hayan comenzado, hacen la tabla ítems, cantidad, precio. Y agregan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Después de que hayan agregado esas 7 filas, miren, van a hacer el paso 2. Ah. Entonces, le van a poner el formato personalizado estándar, miren. Luego, van a hacer el paso 3. Aquí es donde van a tener mucho cuidado. Dice, van a ingresar esta línea, miren. ¿Sí? Hasta aquí, vean. No se vayan a confundir. Aquí se mira algo borroso, por eso es que lo puse de esta manera, miren. ¿Sí? Va a ingresar desde el signo numeral. No va a dejar espacio. Ni antes, ni después de la comía, de esta comía. Así como está ahí. ¿Ok? Este es el paso 3. Luego, al paso 4, sigue eso que está ahí y va a ingresar estos valores usted. Estos usted los va a ingresar. Y le tiene que quedar así como está acá, miren. ¿Sí? Y esto es todo lo que van a hacer. Esto de precios solamente es a manera de relleno. ¿Ok? ¿Estamos? Eso sería todo lo que ustedes tendrían que hacer como formato personalizado. Y lo voy a explicar el día de mañana. ¿Ok? ¿Sí? Si hay alguna pregunta, recuerden, descarguense el manual. Y ya por ahí lo pasaron al grupo. Y es desde la página 22. 23 a la 24. Es la última imagen. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Vaya, como ya tienen el manual, recuerden estarlo revisando. ¿Verdad? Y como ya tienen acceso a la plataforma, hay que hacer el laboratorio de esta clase. Preguntas, chicos, algo en general. ¿Estamos bien? Todo bien, de mi parte. Gracias. ¿Qué les pareció lo que vimos el día de hoy? Estuvo bastante interesante, ¿verdad? Porque a muchos de nosotros a veces solo ingresamos la información y no preformateamos o no formateamos los campos, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a trabajar con datos, recordemos que muchos de esos datos pueden ser dinero, pueden ser fracciones, pueden ser porcentajes. Entonces, a Excel le tenemos que explicar o adelantarnos. Si él no lo ha hecho ya, adelantarnos y decirle, mira, Excel, esta columna es dinero, ¿verdad? O esta columna son porcentajes. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Les agradezco mucho, ¿verdad? Siempre su asistencia es muy, muy bien recibida, ya que recordemos de que esto es algo muy importante, no solamente para mí, sino que para ustedes, ¿verdad? El poder aprender más y más y un poco más día con día de lo que ya nosotros ya podemos y conocemos, ¿verdad? Ahora, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que les mencionaba de la plataforma, pues necesito que se conecten ahí al chat de WhatsApp para que les puedan asesorar, porque sí, ahí sí es necesario que me les atienda un asesor, ¿verdad? Si tienen algún problema con ingresar a la plataforma, ya es con parte de la coordinación de inglés corporativo. Ahí sí ya no les puedo ayudar, ¿ok? Por este momento les estoy poniendo en el chat de WhatsApp lo que sería en este caso el enlace para la asistencia virtual y ahorita les voy a tomar la asistencia acá en Zoom. Así que a la cuenta de tres les pongo la captura, sonríen, odián, whisky. Uno, dos y tres, sonríen. Muy bien, entonces ha sido todo por el día de hoy. Realicen las tareas y las actividades, por favor, el laboratorio que es del día de hoy y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal, como dicen por ahí. Recuerden que la asistencia va a estar disponible por 15 minutos, por favor, háganla nomás, ingresen, ¿ok? ¿Estamos? Gracias, Inge. Feliz tarde. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias.